No chicos, yo soy una serie de como trolean a todos Estamos en una forma de vieja y no es una forma de vieja y no es una forma de vieja pero me parece que hay gente de casa y no es una cosa de casa y este de las huellas y luego se ve otro río y aquí y aquí hay un poquito de truco y aquí hay un poquito de truco y aquí hay un poquito de truco y también hay un poquito de vida una de mi alma donde estamos tanto de truco lo veo el día para dar mi roja esto , es algo que voy a mostrarles en mi casa no puede venir a hacer un video ya dale